Fuerte toda la noche, fuerte toda la noche, fuerte toda la noche, fuerte toda la noche Seguiré castigándote y el ladrillo azotándote, pasa tu cuerpo esperándome y voy a darte fuerte toda la noche Seguiré castigándote y el ladrillo azotándote, pasa tu cuerpo esperándome y voy a darte fuerte toda la noche Fuerte toda la noche, fuerte toda la noche, fuerte toda la noche, fuerte toda la noche La noche esta buena mami solo para darte tu tranquilidad que llego el que a ti te aquieta porque esta Que si no hay fuerte revienta, me tienta y voy glim y me hago a casarte Me estás tentando, juntando con fuego, me estás sacando de fuego, no quiero ruego Y después de luego azotar a tu cuerpo al son de mi dinero, fuerte toda la noche Seguiré castigándote y el ladrillo azotándote, pasa tu cuerpo esperándome y voy a darte fuerte toda la noche Seguiré castigándote y el ladrillo azotándote, pasa tu cuerpo esperándome y voy a darte fuerte toda la noche Y suéltate el pelo, santa, échame fiero, abre el teléfono, tocarte la quiero, camina muero, no me pongas perro, que me desespero por azotar tu cuerpo Y suéltate el pelo, santa, échame fiero, abre el teléfono, tocarte la quiero, camina muero, no me pongas perro, que me desespero por azotar tu cuerpo Yo sé que con el malianteo me lloví en el cual que leo, no hay natural y al menos por la camino al día que hoy Y aunque a ti no me creo, si se formó un ejaseo, oh, oh, no mátalo con mi dinero Seguiré castigándote y el ladrillo azotándote, pasa tu cuerpo esperándome y voy a darte fuerte toda la noche Seguiré castigándote y el ladrillo azotándote, pasa tu cuerpo esperándome y voy a darte fuerte toda la noche Yo voy a darte fuerte toda la noche, voy a castigarte fuerte toda la noche Blim, blim, fuerte toda la noche, fuerte toda la noche Yo voy a darte fuerte toda la noche, voy a darte fuerte toda la noche Música, ajá, varón, you know Yeah